Primero que nada, quiero agradecer a mi familia que me apoyó desde el principio en todos los sentidos. Al principio no los entendía mucho, pero ahora que soy más grande me doy cuenta que no me pudo tocar mejor familia que esta. Segundo, al Ministerio de Deporte por la beca que nos está dando todos los deportistas y también a primera edición por la beca que me ha dado el año pasado. Que en conjunto, sin los tres, mi familia, mi ministerio y primera edición, no hubiese podido irme a este torneo. Porque más allá de que sea clasificatorio y que me han dado una media beca, la otra parte me lo tuve que arreglar con estos tres aportes, sería, para poder ir. Empieza del 3 al 14. Y la delegación de Argentina, o sea de natación, va a estar, tiene que estar el primero y se retira de la Villa Olímpica el 11 de julio. Primero que nada, yo creo que uno no entrena para una competencia, en específico porque es clasificatoria y uno no sabe si va a poder clasificar por más que está teniendo buenos resultados a medida que pasa el tiempo. Entonces, simplemente entreno de nacional a nacional, más allá de que hay una planificación, por ejemplo, desde hoy a los próximos Juegos Olímpicos. Sí, siempre se trata de hacer ese tipo de planificaciones. Y la idea obviamente es que uno, cada ganador, pueda ir clasificando torneos tras torneos, que es lo más positivo y lo más interesante. Y bueno, no vine, jamás me, no sabía que podía clasificar, no estaba enterada. Terminó el torneo el argentino Open y a los tres, cuatro días me llamaron y me avisaron que había clasificado y que tenía la posibilidad de ir. Bueno, mis expectativas son realizar, aprovechar el nivel que es, porque ya que es un mundial, aprovechar al máximo ese nivel y buscar mejores marcas. No voy con una expectativa de buscar el mejor ranking a nivel mundial, sino porque simplemente ya lo tengo decidido, mis expectativas son buscar las mejores marcas y aprovechar el nivel que me voy a encontrar ahí. Y bueno, también el compañerismo y compartir va a estar bueno también y habrán dos misioneras más también, que eso es bueno. Sí, igual, dudo mucho que me las encuentre por allá, porque yo voy a estar con la delegación de natación. Y sí, el compañerismo y nuevos amigos, por así decir, porque nos vamos a conocer todos, algunos por ahí ya se conocían entre ellos, pero va a ser una nueva experiencia todos juntos. ¿Cómo te estuviste preparando para este torneo tan importante como son los Juegos Universitarios? Bueno, entrenando, principal. Después estuve acompañando con una serie de torneos, si se puede decir, en seguidilla, para ir agarrando ritmo y que pueda llegar muy bien en ritmo y fuerte a esta competencia. ¿Físicamente y mentalmente también llegas bien a la competencia? Sí, se puede decir que sí, físicamente y mentalmente sí, ya que me ayuda la psicóloga del CEPAD. ¿Cuántas horas por día entrenás o aproximadamente por semana? Pasa que depende mucho la época del entrenamiento, pero donde más carga hay, te puedo decir que llegamos a nadar casi cinco horas. Algunos días sí, otros días no, dividido en mitad y mitad, por ejemplo. Y también llegan a haber días donde todos los días se va al gimnasio, otros días donde se van tres días y otros días donde se van dos veces al gimnasio. Hay veces que dura dos horas el entrenamiento fuera del agua, hay veces que dura una hora y media, una. Es muy relativo dependiendo, a ver, como te digo, dependiendo lo que se deba a trabajar en ese entrenamiento. ¿Qué significa para vos representar a la facultad, representar a las misiones y al país también, obviamente? Estoy muy contenta por representar a Argentina en una competencia al exterior y teniendo la posibilidad de formar parte de la selección argentina y muy contenta por representar a Misiones.